El libro recopila por primera vez la totalidad de los artículos publicados por el historiador y periodista Antón de Villarreal, Francisco Pérez Fernández, durante todo el año 1975 en el periódico Provincial Lanza. Un amplio volumen de 527 páginas sucede y completa la primera serie, publicada en mayo del pasado año. Este acto es también un reconocimiento, un homenaje a su figura, ya que recogemos el trabajo de un manchego de época, uno de esos grandes apasionados por su provincia. El libro recoge la totalidad de los 310 artículos publicados en 1975, en su mayoría ilustrados con fotografías. Se inicia el volumen con el testimonio escrito por los hijos del autor, ilustrado por una interesante colección de imágenes inéditas del archivo familiar. Por su interés documental también se ha incluido en la edición dos textos de Carlos San Martín y González Ropero, que respectivamente recibían y despedían la figura de Antón de Villarreal, así como una ilustración inédita preparada por el pintor López Villaseñor en 1976. Efemérides Manchegas fue una sección de gran éxito, muy seguida por los lectores de Lanza, que recogía cada día fechas históricas, conmemoraciones ciudadanas, acontecimientos de la vida social o provincial y personajes ilustres. En suma, una miscelánea elaborada con gran erudición, sabor costumbrista y excelente prosa, buen ejemplo de literatura periodística. Esta obra, como la primera serie, será una de las más importantes del año para la Biblioteca de Autores Manchegos, enriqueciendo su conocido catálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!